¡Suscríbete al canal! 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 Canasta Codanasta de Oladipo 33 a 32 Un puntito por encima Venga, vamos, vamos, vamos Presionando Anthony No había que dejarle No había que dejarle Perfecto, rebote defensivo Vaya pasillo que le dejamos Y canasta fácil, vaya error defensivo Después de ese fallo de Anthony Rebote, la sacan para afuera Y para adentro Dos minutos Bussebit Llegamos abajo Canasta no Provocaban la falta Dos tiros libres Iba a tener Falta de dos minutos Ahí estaba Preparado, muy nervioso Muy nervioso, muy nervioso Primero tiro libre Dentro Segundo tiro libre Dentro también Ahí estaba 35-34 Seguimos un puntito por encima Había que mantener esa ventaja Poder llegar ahí al descanso Muy cerquita Muy cerquita los dos equipos Y ahí está Contraataque rápido Peyton Peyton intenta moverla Ahí está Gordo Que no se atreve con ese tiro de 3 Yo tampoco Muy presionado Me da a abrir un hueco Busca más pick and roll Pick and roll Pick and roll Pick and roll Balón que nos roba Menos mal que nos recupera Y Splitter Falta de tres segundos No hay tiempo para nada No hay tiempo para nada Y Gordo Ahí sí que Perfecto Asistencia Canasta Y un puntito por encima Ya en el tercer cuarto En ese último minuto Consigo bastante ventaja Y nos fuimos 47-38 Ahí está Vaya robo 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 Y asistencia Para adentro Que buena jugada Robo Asistencia Y canasta 49-38 Estamos defendiéndola Con muchas ganas Rebote defensivo Transición rápida Transición 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 Se quiere meter No, no Le frenaron muy bien Le frenaron Perfectamente Tiene que volver a salir para afuera La movemos No me atrevo a tirar Me están tapando De nuevo para adipo Como la adipo Ahí se ha pido abajo Canasta Que no entra Tiro que no entra Así que 49-42 Seguimos 7 por encima Este es el tercer cuarto Mucho más relajado Mucho más tranquilo Nosotros seguíamos Ahí moviéndola Moviéndola Estaban defendiendo de lujo Ahí está Ahí está Le veíamos Abajo Para adentro Vaya asistencia Vaya canasta 51-42 9 puntos por encima Anthony 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 No había que dejarle Ni que se metiera para afuera Ni que se metiera para Ahí estaba Moviendola para William Le presionábamos Hacían ahí bloqueos Se nos va Dentro En cuanto dejabas un pasito más De la cuenta Metían canasta 51-44 7-7 por encima Bussevi Bussevi para Harris Harry la pegamos abajo Sí señor Solito 10 puntos desde la zona En un partido Canastas fáciles Eran jugadas muy sencillas Que nos estaban dejando Ahí está de nuevo Ahí vamos Vamos Metete debajo La saco para afuera De nuevo Ayudando Poste debajo Poste de centro Tiro a puntito Harris Ahí buscando En el interior Poste de bajo Ahí moviendo por un lado Para otro No había que hacer canastas Difíciles ni jugártela A puntito Están ahí defenderme Ussevi Dentro Este sí que no perdona Como le dejes un metro También Te la mete para adentro Buena asistencia 15 puntos 3 rebotes 5 asistencias Estamos jugando Ahora muy 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 bien 4-30 4-30 Para acabar el partido Oh Vaya regalito Vaya pase 4 puntos por encima Solamente No había que perder Estas posesiones La verdad es que Cada canasta Era una vida Ya ven Oladipo Para adentro Asistencia de Vean Oladipo Como Juan Palomo Yo me lo hizo Yo me lo como Vaya canasta Oladipo Lo hizo maravillosamente bien De nuevo ahí Moviéndola Falta 3-43 4 por encima He dado oportunidad De ponerse 6 por encima Y relajarnos un poquito Ahí ven Lo pido abajo A puntito de perderla Y me hacen esa falta Carmelo Anthony Casi parece que me estoy Encarando con él Y la verdad es que Me hizo un favor Porque esa canasta Era muy difícil de meterla Así que tenía Dos tiros libres El primer tiro libre Detro 5 por encima Segundo tiro libre Dentro también 66 a 60 6 puntitos por encima Ahí seguían Ellos no se daban por vencido Ahora contrata que va a ponerse a 2 Contrata que va a ponerse a 2 Ahí estábamos defendiendo Todo Todo Ahí Menos mal que ese triple Que no entra Y nos hubieran puesto Un puntito A falta de 2 minutos Pero no les entró No les entró Y ahí estaban Harris Tampoco se atreve a tirar de 3 Hay puesto debajo Me tengo que salir de la zona Me piden 3 segundos Ahí Ahora sí Sí señor Buena asistencia Dola dipo Y canasta Tiempo muerto Que tiene que pedir Osnik 68 64 Falta 1 41 Tenía que hacer ya Jugadas muy tranquilo Jugadas de Mínimo 12 15 segundos No tener prisa El balón Ahí estamos Pick and roll Y qué bien Qué bien Qué bien Canasta Cuando quedaban 2 segundos Para acabar la posesión A falta ya de 43 segundos Ya se habían obligados A hacer faltas Y ahí La pedía No tenía miedo No tenía miedo Y dentro 70 68 Nos poníamos 5 por encima Segundo tiro libre Esta vez no entró Pero venga vamos No había ningún problema Ahí seguíamos Defendiendo 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 Vamos Vamos No se atreve a tirar de 3 Ahí está Pero pisando Rebote defensivo Contraataque rápido Y ahora sí Que ahí no se perdona Y canasta Canasta Tiempo muerto Que tienen que pedir Ganando ya 22 segundos 7 por encima Otra falta intencionada Y otros 2 tiros libres La verdad es que yo creo que ya tenían Pocas Poquísimas oportunidades Pero bueno Ahí estábamos El primer tiro libre Dentro Y el segundo tiro libre Dentro también Ahí seguíamos Ganando de 7 19 segundos 24 puntazos La verdad es que la cosa mejoraba Tiro Rebote defensivo Contraataque 11 segundos La perdemos Rebote defensivo La perdemos Perdida Pero enseguida Falta Campo atrás de Marcelo Anthony Ahí seguíamos No queda tiempo 7 segundos 7 segundos 6 La perdemos La perdemos La perdemos La perdemos La perdemos Tira de 3 2 Perdona Rebote 5 puntos 5 rebotes En un partido Otro gol Y ahí estábamos Si Nos lo habíamos hecho con el partido 77 77 70 Y nada Es que nos daba mucha moral Para ahí Aún falta de un partido Estar ahí a tope Para esos play-offs Que tantas ganas tenemos De poder jugar Vamos a ver ahora Las estadísticas Y el jugador del partido El jugador Jordan Ahí estábamos El jugador El jugador Comentador B Compañeros Uno Como yo no estamos muy contentos Venga con el partidazo que he hecho Hombre Y ahí está Jugador Jordan Del partido ¿Quién iba a ser? ¿Quién podía ser? Con estos números Ahí está Danitron 24 puntos 7 asistencias 5 rebotes Así que bueno Hasta aquí El partido de hoy Contra New York Knicks Espero que os haya gustado Si os ha 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 gustado Y nos vemos Un saludo Y muchas Muchas gracias Gracias